Y la entrega del bono de 600 soles va a empezar, ya tiene fecha, el 17 de febrero. Esto lo ha precisado la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo. Para esto, el lunes 15, se va a habilitar una plataforma a fin de consultar si un ciudadano es beneficiario o no de este subsidio. Esta medida ha sido adoptada por el gobierno para ayudar a que alrededor de 4 millones de familias afectadas económicamente por esta segunda ola y este confinamiento puedan adquirir estos 600 soles.